No hay ninguna alerta ni alarma de robo de niños en el estado de Durango. Los hechos denunciados a través de las redes sociales han sido malos entendidos, ya que fueron aclarados con los padres de familia. Así lo aseguró el licenciado José Luis Amaro, subsecretario de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, nosotros no tenemos ningún reporte en este sentido. Hemos atendido puntualmente dos llamados que se han hecho la semana pasada en una escuela acá por la colonia, se me fue el nombre, los Jardines de Cancún. Acudimos y platicamos personalmente con la mamá y al final del tema es una confusión que ella vio, llegó una persona, dio el nombre de la niña, salió, vieron que no era la niña y se equivocó el papá, o sea que la persona que iba no era por, se equivocó de salón y bueno, se prestó una mala confusión. Bueno, ayer también veíamos el reporte de una señora, yo lo atendí puntualmente por instrucciones del secretario, licenciado Javier Castrellón, platicamos con ella y también fue un malentendido ahí en ese momento, ella maneja que es un vehículo rojo, una camioneta roja con tubos negros, quedaron cuatro personas, pero fueron malos entendidos y la verdad no tenemos sin alertar y diciéndolo el tema puntual, no hay ninguna alerta, ninguna alarma en el tema de robo niños en el estado de Durango. Los dos llamados que hemos atendido han sido algunas confusiones en este sentido y yo creo que, bueno, en ese sentido sí también empezamos una campaña a través de redes sociales para que los papás tengan cuidado y que nos suelten de la mano a sus niños y que en función de eso seguíamos trabajando para garantizar en este sentido, pero yo la verdad sí les puedo asegurar que no hay ninguna, ninguna, incluso no hay ninguna denuncia en el estado de robo de niños y sí debemos de garantizar y que quede claro el tema. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.